Hey chaval y chavalas, este es el primer episodio, el roa tu otoño, del Dragon of, y bueno, la verdad que yo pensé que iba a ir peor, y la verdad que el positivo de 10, no, 8 por el episodio, bien, para donde va el Dragon of, porque el Dragon of no se me da nada bien, y bueno, la verdad que, se me ocurrió hoy ponerle en el otoño, la verdad, porque, en el anterior, y bueno, la verdad, que tenía ganas de usarla, y bueno, esta partida es en 2 meses, con lanzamiento, se matan, malo uno, y bueno, la verdad que es un gameplay que no sale mal, la verdad, que en el episodio 2, que ya lo he grabado, la verdad que me salió mejor, mejor, pero mejor, mejor, y bueno, la verdad, tengo que decir una cosa, que el Dragon of no se acumula con Akok, si no la pones con Akok, la verdad que mal, voy a poner otra vez, una matrieta ahí, y es bueno, lo pongo a salir 2 ahí, a ver, justamente, iba por el segundo, o sea, iba por el primero, y le de el segundo, 2 tiros, 2 tiros, y justamente, me hace Gimbalo 2, hay mi Dragon of, y bueno, hablando de, no sé, de algo, hablar de la reserva signa, a ver si ponen ya la sexta temporada, porque tengo unas ganas increíbles, creo que salen en septiembre, y bueno, ojalá que salga el primer día de septiembre, el 1 de septiembre, porque tengo unas ganas de verlo, tremendas, ya ves como en la partida, me muevo por sitio, porque no quiero ir a lo loco, otra uno, y bueno, los dos, uff, sin marcar otra vez, tío, me toca más pelotas del tío, oye, siempre hay alguno que me toca las pelotas en las partidas, sin marcar, ¿lo veis? y me mato otra vez el gilipollas, otra vez, hay que ir a por él, y bueno, lo mato, por fin, no, me dio existencia, creo, o lo mato, no sé, y bueno, lo uno, ay, me mato a otro, metodita pura, ahí, y bueno, yo, canaria, joder, mierda, tío, ahí, mato a la game, uff, qué suerte, bueno, y cuando yo, ahí me cae el paquete, tío, me quedo en LOL, y bueno, termina la partida, un saludo, mis favoritos, y adiós, que es el último, pero eso no, que es el último, adiós, y el último, que hasta el haber creído,